Bueno, estamos de regreso. Estábamos platicando con nuestro invitado y nos dábamos cuenta que a pesar de que existen muy buenas ideas de emprendimientos en nuestro país, todavía tenemos un gran reto. ¿Qué tanto empleo se está generando de parte de los emprendedores comparado con Centroamérica y ya no seguida con el resto de Latinoamérica? Está con nosotros Guillermo Bando Palma, que es presidente de la ONG Asociación de Emprendedores hacia una nueva cima. Y bueno, está con nosotros para conocer un poco la propuesta que ellos tienen y de qué manera se va a impulsar o se va a promover mucho más el emprendimiento en nuestro país. Un placer tenerlo por acá con nosotros y bienvenido yo. Sí, mucho gusto. Cuénteme cómo surge la idea, por favor. Bueno, la idea de crear esta asociación, porque es una ONG, ¿verdad?, un organismo no gubernamental, fue precisamente tratar de generar oportunidades de creación de nuevas empresas para los jóvenes. En realidad, y ahora en este entorno, el emprendimiento se vuelve más vital, o sea, más clave, para lograr generar oportunidades a esa gran cantidad de jóvenes que están egresando y que no encuentran oportunidades laborales. Hay un consenso, la empresa privada ha dicho, no tenemos capacidad para poder generar empleo, y por lo tanto, la ruta que le queda a los jóvenes, a la sociedad nicaragüense, es generar, digamos, esas capacidades. Y una de las funciones nuestras, principalmente, es acercarnos a los jóvenes, invitarlos, ayudarlos a descubrir su propio potencial y que se dediquen al emprendimiento y a la creación de nuevas empresas, de nuevas oportunidades. Es decir, que no solamente, digamos, van a ser ellos, sino que van a tener la oportunidad de poder crear empleos a los distintos jóvenes. ¿Cuál es el gran reto que tenemos con los emprendedores? Porque hay que también ser críticos, o sea, vemos muchas ideas. Nosotros entrevistamos cada día a una buena cantidad de emprendedores, pero no sabemos qué pasa. ¿Qué debería pasar con estos emprendedores para que realmente se convierten en generadores de empleo significativos? Sí, aunque existen algunos conocedores del tema que no están tan de acuerdo, pero nosotros como asociación apuntamos a que Nicaragua necesita establecer, digamos, el ecosistema emprendedor, fortalecerlo. ¿Qué significa un ecosistema? Es decir, unir a todos aquellos actores que tienen que ver con el impulso del emprendimiento, instituciones financieras, las instituciones que impulsan servicios de desarrollo empresarial, la formación misma, las universidades, ONG, entre otras, digamos, actores importantes, y llegar a establecer una política nacional de emprendimiento. O sea, Nicaragua está emprendiendo, pero está emprendiendo de manera, digamos, un poco muy dispersa. No tenemos... Hay un acompañamiento, un seguimiento institucional, por llamarle de alguna manera. Exactamente. Hasta ahora las instituciones vienen, informan a los emprendedores y se les hacen los planes de negocios, pero eso queda ahí. Una gran cantidad de ideas que han producido los jóvenes están quedando ahí por falta de financiamiento. Claro. Aunque, digamos, una cosa que nos ha sorprendido a nosotros es que organismos especializados, por ejemplo, le conceden líneas de crédito a los bancos, pero realmente que la banca no ve la institución financiera. No fluye ese recurso para... Exacto. Y no es la institución financiera más adecuada para impulsar a los emprendimientos. Claro. Porque el banquero tiene una mentalidad de proteger los depósitos, etcétera, pero las tasas de interés y todo el sistema, digamos, de garantía no están al alcance de los emprendedores. Bueno, las microfinancieras surgieron con esa visión, tal vez, de dar ese acompañamiento, o sea, porque estaban atendiendo principalmente a emprendedores, a pequeños y medianos negocios, pero también hay un gran reto, pues, principalmente ahorita. Sí, efectivamente. El asunto es que las microfinancieras, el emprendimiento se divide en varios segmentos, llamémoslo así. Las microfinancieras atienden empresas ya que tienen... Consolidadas, establecidas. Sí, o que ya tienen un año, dos años. El problema es la incubación en el país. O sea, la incubación es la creación de nuevos negocios que permitan aumentar el parque empresarial en el país. Entonces, si vos querés crecer, Nicaragua sigue siendo una economía muy pequeña. Entonces, si vos querés, digamos, que la economía se dinamice aún más, vos tenés que aumentar el número de empresas nuevas. Y ahí tenemos un gran problema y oportunidades a la vez para poder, digamos, lograr mejor desempeño en el emprendimiento. Ustedes como asociación de emprendedores, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que han venido realizando? Bueno, nosotros, digamos, surgimos en 2015. Empezamos a analizar, digamos, el entorno y vimos que Nicaragua tiene dos grandes problemas aquí en el país. Uno, que el ecosistema emprendedor no existe. Hay que crear ese ecosistema emprendedor para lograr un impacto mayor. O sea, no es que uno no pueda emprender sin un ecosistema. De hecho, se está haciendo. Pero si queremos hablar de una Nicaragua... El problema es más difícil. Es correcto, el problema es más difícil. Porque, regresando al ejemplo anterior, los muchachos quedan ahí, los emprendedores, ¿verdad? Con los planes de negocio. Pero si no hay un ecosistema que, a través de una política pública, enlace a las instituciones financieras para poder financiar esos planes de negocio, entonces ahí tenemos un serio problema. Claro. La gente emprende con sus propios recursos, pero la etapa empresarial de cada organización requiere estarse apalancando financieramente, o sea, estar buscando financiamiento para el crecimiento continuo. Eso no existe en el país. Bueno, ustedes están trabajando ya algunas iniciativas en este tema al que nos referíamos, de tratar de formalizar, consolidar, establecer que una política de emprendedores es mucho más sólida. Sí, uno de nuestros desafíos que tenemos, estamos trabajando en proponer, hacer una propuesta de, precisamente, una política nacional de emprendimiento, o también puede ser una ley de emprendimiento, que se diferencie de la MIPIME, porque existe una ley de la MIPIME, pero esas son empresas ya establecidas, que, por cierto, la ley está un poco desactualizada en cuanto, digamos, a la misma forma que está organizada el Estado para poder impulsar la MIPIME y el emprendimiento mismo. También tenemos, digamos, un proyecto sumamente interesante para lograr que en Carazo, que es donde está nuestra sede, pero que trabajamos también a nivel de Managua y nacional, podamos, digamos, iniciar un proceso de reconversión de fincas tradicionales a fincas agroturísticas, que generan, el turismo genera valor agregado. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, igual también estamos sumamente interesados en rescatar el río grande de Carazo, que es un recurso hídrico importante, que desde el 94 se viene deteriorando. ¿Cómo conectan los emprendedores con esta idea de rescatar el río grande? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea ahí es tratar de aglutinar a todas las instituciones públicas, todas las organizaciones privadas, las universidades mismas, para, a través de, con los técnicos correspondientes de INAFOR, de Marena, de MADFOR, perdón, que podamos ir a hacer algo por ese río, que nos va a hacer mucha falta si no lo rescatamos. ¿Qué pasa con él? Contanos. No conozco en detalles lo que pasa con el río grande. Ese es un río, digamos, que se viene deteriorando más intensamente desde el año 94. Ahí se echan vertedreros, hay, digamos, un rastro en Ginotepe, y todo eso va a parar el río. La misma gente, la basura, la falta de cultura, de cuidar, digamos, el medio ambiente, ha venido contaminando el río. Entonces, se ha venido bajando los caudales de agua y está, digamos... Y, imagino, contaminada, pues, que es el otro tema. Sí, está contaminada y está desapareciendo el río. Inclusive hay empresas, digamos, vinculadas a la producción de caña de azúcar que están utilizando las pocas fuentes de agua que hay ahí para poderlas extraer y usarlas en el uso, pues, de la producción de caña. Pero no hacen una labor de responsabilidad social empresarial para ver qué pueden aportar para que el río no siga deteriorándose. ¿Cómo aparecen ustedes en redes sociales para ver si... Bueno, para que los interesados conozcan más del trabajo que ustedes están realizando? Por favor. Bueno, nosotros estamos... Podemos encontrar en Facebook, arroba, ahí en HNC.ni. Ahí estamos presentando. También nos pueden encontrar en un canal de YouTube que se llama HNC TV, que es otro proyecto que vamos a impulsar, que estamos a punto de lanzarlo. Pero estamos hablando de un canal especializado en emprendimiento, innovación y empresarial. ¿Ese es para la zona de Carazo? No, la zona de Carazo, pero también abarca a través de las redes, ¿verdad? Claro, claro. Todo eso, pero pensamos que no va a ser un canal más, sino que lo queremos posicionar precisamente en un canal en el cual los empresarios sepan que ahí van a encontrar contenido e información profunda y que les ayude al crecimiento permanente. Excelente. Bueno, nos tenés a la orden. Aquí yo creo que iniciativas como las que ustedes están planteando aparecen como ONE, Asociación de Emprendedores Hacia Nueva Cima. Y bueno, ahí pueden encontrar, imagino, mucha más información. La información del trabajo que están realizando y los proyectos que tienen a futuro. Exactamente. Ahí con mucho gusto los atendemos también. Igual nos ponemos a la interdisposición de ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Y aquí estamos a la orden. Nosotros nos separamos unos instantes. Ya venimos.